como están bienvenidos a otro nuevo vídeo estamos aquí en lo que vendría el 5 chicos más que nada Crasterland episodio número 6 y pues bueno chicos aquí estamos con el señor Jimmy claro que sí compañeros a ver saluda compa madre mía Willy compañero a ver lo ponga esto aquí porque o sea yo pensé que estaba volando menos ya decía yo el pinche hacker pero bueno a ver aquí nos vamos a poner en primera persona rápidamente aquí hago un pequeño corte porque hay un bug o no sé un error en minecraft que me da pero igual ahorita nos vemos y pues bueno chicos el vídeo de hoy consiste en de que pues más que nada he hecho estos cañones ya sé que me van a decir rata de noni pero la verdad no me importa más bien yo los admiro así que bueno simplemente pues he hecho estos cañones y pues cuando vengamos desde el cielo pues tenemos que poner el agua y hacernos un tremendo water drop y el que lo haga pues simplemente o sea si Jimmy lo hace pues yo les tendré que dar pues todas estas cositas chetaditas que tengo en mi armadura y mi espada que están un poquito desgastadas pero la verdad no me importa y pues si yo lo hago pues él me va a hacer pues lo que vendría haciendo o sea va a dar pues su armadura de diamante y bueno te amo por dos no 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 valió porque fue o sea era como una una prueba era tonto pollo a ver a ver vamos a poner un poquito de tnt y yo voy a iniciar y por favor quiero esto es ese serio es ese serio o sea no me vengas con tu locura de que va a activar esto porque me va a activar por favor pues la tnt porque quiero hacer un video normal serio y bueno aunque no es serio la verdad porque voy a perder mis cositas y lo sé a ver a ver a ver salte 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 a ver mis manzanitas de oro madre mía vamonos a ver si no me he dado a ver Jimmy por favor no me ha dado a ver Jimmy por favor no me ha dado ay va madre mía vamos 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 oh no 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 me salió no me salió bueno y bueno la primera o sea yo les tendría que dar mis cosas ahorita pero vamos a hacer unos turnitos mas porque o sea la primera pues sería como que un poco aburrido no así que verdad que si Jimmy ayo 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 no 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 WTF oh no 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 lo hiciste no lo hiciste no lo hiciste no lo hiciste ok 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 vamos empate vamos empate a ver voy a poner aquí un poquito mas de tnt ayúdame compañero Willy a ver que se me esta crashando un poquito el minecraft pero no me importa a ver a ver a ver manzanita de oro Y voy yo, ahí va Madre mía, espero que me salga Espero que me salga, a ver, a ver, a ver No, 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 o sea, los dos No Oh, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice No perdí corazón, así que sí lo hice, sí lo hice Sí lo hice, compañero A ver, pon esa gotita de Rexon aquí para mientras yo te voy Preparando tu, pues, tu cañón Para que lo hagas, a ver, vamos Empate, no, no, no No, porque tú no has hecho nada, eh O sea, me tendrías que dar las cosas, pero para que no Se haga muy corto el video Vamos a dar otra oportunidad, mira Vamos a hacer una cosa, mira Si vos lo haces ahorita, o sea, si vos haces El water drop ahorita Yo te doy mis cosas, y si no Lo haces, vos me das mis cosas, va Arre, arre A ver, deja, pongo aquí de día rápidamente Porque, o sea, se está poniendo de noche Y se ve luego esto aquí Así que bueno, time for one Ahí está, arre compañero, a ver, yo voy a Voy a tener una más, voy a tener una más Porque esta, con esta presión Pues me va a matar Madre mía, Willy Hoy te das tus cosas, eh Dame tus cosas, compa Dámela He ganado, he ganado Y de tus compañeros, Willy Madre mía, Willy Armadura de diamante Ya tengo diamante, compañero Me estoy llenando de puras cositas No, 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 esto ya no he chetado Min Vamos a estrenar Madre mía, Willy Compañero, la que le he enviado El día de hoy Pero pues bueno chicos, espero les haya gustado Muchísimo el video Vamos a poner un reto enorme De unos 170 likes Para más retos aquí con Jimmy Y bueno, también para traerlo más al canal Y pues bueno chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo día a día Y gracias por los 6200 suscriptores Y pues bueno Una vez dicho esto Ya sabes que yo soy FernanCrafterHD Y nos vemos en un próximo video ¡Chau!